Cumbia Y es verdad A bailar mi cumbia Apuren bailadores Cumbia Traigan velas y rones Cumbia Que la cumbia prendida Cumbia A bailarnos con vida Cumbia Y que siga la cumbia andando Que quiero amanecer bailando ¡Ay! Que linda es mi Colombia Cumbia Y su cumbia es historia Cumbia Que al cantarla yo siento Cumbia Que me pongo contento Cumbia Y la llevo en mi sangre pura Soy caribe como la cumbia En la América entera Cumbia Mi cumbia es un portento Cumbia En la América entera Cumbia Mi cumbia es un portento Cumbia Porque ya no tiene protera Es tan libre como los vientos ¡Ay! Y eso es lo que le digo A mi compadre Lucho ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.